Muy buenas, yo soy Xenia, este es mi canal Simply Life y hoy os traigo una receta de canapés. ¿Cómo van las fiestas? ¿Estáis hartos y hartas de comer? Porque hoy os traigo unos canapés para chuparos los dedos. La mayoría son muy sencillos, con cositas que solemos tener en casa en estas fechas. Incluso hay muchos que están elaborados con tarrinas de estas que ya venden preparadas. Es solo una aportación de ideas que os doy, así que os dejo con el vídeo. Para esta primera idea voy a utilizar corazones de alcachofa, unas anchoas y olivas rellenas o a vuestra preferencia. Vamos a poner en un plato los corazones de alcachofa, si los encontráis más pequeñitos pues mejor. Yo la verdad que los compré y cuando los abrí vi que eran un poquito grandes, pero no pasa nada. Y ahora le voy a poner un poquito de sal y un poquito de pimienta negra. Y también un poquito de aceite de oliva. Y ahora vamos a coger unos palillos y vamos a enrollar la anchoa en la aceituna, oliva o como le llaméis. Y vamos a poner el palillo entre media de las dos cosas. Muy sencillo, como veis. La pinchamos en el corazón de alcachofa y ya está. Primer canapé hecho. Para el segundo canapé vamos a necesitar una rodaja de piña y unos langostinos cocidos. Vamos a empezar por quitarle la cabeza y las cáscaras a los langostinos. También voy a quitarle la cáscara a la piña y la voy a hacer así en triangulitos. La podríais hacer también en cuadrado o pues en formas bonitas, pero bueno, eso ya a la preferencia de cada uno. Y voy a pasar también con un palillo a pinchar el langostino y la piña. Así, como veis. Vamos haciendo brochetitas, pero con palillos, en chiquitito. Y las vamos a pasar a una sartén con un chorrito de aceite de oliva a dorarlas un poquito. Esto no necesita sal ni nada. Es un bocado espectacular. Les pongo un chorrito de aceite de oliva por encima y ya está. Bueno, tercera idea y este es un clásico cada año en nuestra casa. La con mayonesa y tartaletas, bolobanes, lo que queráis. Incluso en tostaditas también queda perfecto. Empiezo por quitarle un poquito la grasita al lacón y hacerlo así, a tiras y luego a trocitos más pequeños. También podríais usar una picadora, pero bueno, a mi gusto me gusta encontrármelo un poquito entero. Ahora vamos a pasarlo a un bol y vamos a mezclarlo con dos cucharadas de mayonesa. Esta es una de las mezclas que podríamos tener preparadas con antelación por la mañana o cuando queráis. Yo, por ejemplo, la hice una horita antes y a última hora lo rellené y ya está. Bueno, como cuarto canapé vamos a hacer unos hojaldres con brie y mermelada de higo, que también podría ser de fresa, de frambuesa, frutos rojos, lo que queráis. Así que vamos a pasar a cortar el brie en rodajas así gorditas, ya que el hojaldre se hincha y queremos encontrar el queso, claro, porque esto va a ir al horno. Voy a hacer con una copa unas redondas de hojaldre. Si tuvierais un cortapastas, perfecto, pero en este caso no teníamos y las hice con una copa. Primero las marqué como habéis visto para saber cuántas van a salir, según los comensales que seáis, pues hacer redondas más pequeñas o más grandes. Nosotros éramos seis, así que hice seis redondas. Además es una cosa que hincha bastante y ya sabemos que hay mucha comida para estas fiestas y con uno por comensal es suficiente. Una vez que tenemos todas las redondas cortadas, voy a pasar a estirar un poquito los lados, así con las manos, con los dedos, para que sea un poquito más manejable, ya que vamos a hacer como un nudito hacia arriba, como si fuera un saco. Bueno, ahora lo veréis. Ahora voy a pasar a colocar una rodaja de brie en cada masa, en cada redondita, en el centro. Y encima de la brie le voy a poner la mermelada, que en mi caso es de higo y la verdad que combina perfectamente, pero cualquier mermelada dulce le iría súper bien. Esto está buenísimo, de verdad. Un ratito al horno con cualquier cosa que hayamos metido previamente, aprovechando el calor del horno, no hace falta que encendamos el horno para esto solo, seguro que lo tenemos que encender para hornear alguna cosita. Como veis, estiro de los laditos y le hago un nudito hacia arriba, hago otro por si no lo habéis visto bien, ¿veis? Uno todos los lados y hago una bolita hacia arriba. Y así es como quedan. Con la masa que ha quedado no penséis que la voy a tirar, voy a hacer unas redonditas con un vasito más pequeño, esto es un vaso de chupito. Voy a hacer como unas tostaditas pero de hojaldre. Esto es una cosa que se me ocurrió al momento, la verdad. Pero vi que sobraba bastante hojaldre y dije, esto no se puede tirar. Así que hago unas redondas, las meto al horno y ya veremos qué hacemos con ellas. Y por supuesto, ahora veréis lo que acabé haciendo. Venga, cuarto canapé. Vamos a utilizar una manzana, el brie otra vez, miel y unas nueces. Vamos a empezar por cortar la manzana, quitarle el corazón, pelarla. Estoy haciendo dos recetas con brie para que veáis que podemos aprovechar las cosas que compramos y que no se queden ahí mil cosas abiertas en la nevera. Así que esta es una opción con un queso que se va a repetir, pero los demás son todos diferentes. Vamos a hacer unas laminitas de manzana lo más finas posible. Y vamos a pasarlas a una olla sin aceite ni nada, solo con una cucharadita de azúcar. Si le queréis poner dos, pues mejor. Es para que se caramelice un poco. Y ahora vamos a hacer unas rodajas de brie, pero esta vez finitas, más o menos como la manzana. Para que se noten los sabores, ¿no? Para que no solo sea queso en esta ocasión. Vamos a coger las nueces y las voy a hacer así a trocitos. Las vamos a picar con el mismo cuchillo, vigilando los deditos. También podríais ponerla entera, ¿eh? Eso ya como os gusta a vosotros. Ahora veréis cómo lo vamos a hacer. Mientras se caramelice la manzana, vamos a preparar el quinto canapé, que va a ser el primero en poner en la bandeja. Ya sabemos que este pan se ablanda, así que hay que intentar prepararlas, no con mucha antelación, sino más bien preparar las mezclas y rellenarlas a última hora. Así es por lo menos como lo hago yo. Bueno, los ingredientes ya habéis visto. Bacalao ahumado y también tenía una tarrina de pimiento caramelizado, que lo podemos hacer en casa con pimientos del piquillo y un poquito de azúcar. Pero en este caso lo teníamos preparado. Así que vamos a hacer unos canapés con bacalao y un poquito de esta cremita de pimiento caramelizado por encima, que también lleva pimiento a trocitos, ¿eh? Está riquísima y creo que es del Aldi o del Lidl, de uno de estos. Os lo voy a poner por aquí abajo. No sabéis qué combinación más rica. A mí por lo menos el salmón y el bacalao ahumado es que me encantan. Me encantan los ahumados. Y con esta cremita de pimiento que estaba así dulce, bueno, era espectacular. Bueno, ¿os acordáis de las redondas de hojaldre que he hecho antes con la masa que me ha sobrado? Pues las he horneado y las vamos a rellenar con paté y con un poquito de cebolla caramelizada. Esto es un clásico en las mesas de Navidad, pero es que es un clásico que no falla. Porque ¿a quién no le gusta un paté con cebollita caramelizada? Pues eso, como veis los he rellenado. Además, este hojaldre quedaba espectacular, ¿eh? Con esta mezcla, así que súper rico. Una idea de última hora, pero bien bueno. Y bueno, como veis, empecé la bandeja intentando poner dos filas de cada cosa, pero me arrepentí y lo cambié. Así que ahora veréis cómo cambia la cosa. Aquí están los hojaldres de brie y mermelada que ya se han horneado. El tiempo no os lo digo porque es más o menos el horno. En este caso estábamos haciendo más cosas en el horno, así que varía un poco. Vais viendo más o menos. Este es el lacón con mayonesa que teníamos guardadito ya preparado y voy a rellenar unas tartaletas con él. Esta mezcla está espectacular, de verdad que os la recomiendo un montón. Es de los favoritos de todo el mundo. Vamos con otro canapé. En una sartén vamos a preparar unas gulas. Este ingrediente no os lo he enseñado porque era una bandejita de gulas preparadas y se me olvidó, pero bueno, sabéis que venden en muchos sitios. Simplemente le pusimos un poquito de pimentón dulce y un ratito a la sartén. Y rellenemos unas tartaletas que en este caso eran de cebolla y las coronemos con un poquito de caviar rojo. Súper rico. Así es como va por el momento los canapés. Vamos con el de brie y manzana. Vamos a poner otras tostaditas, la manzana que teníamos caramelizando. Yo la pongo con las manos que estamos en familia, pero bueno, nos podríamos ayudar de unas pinzas o algo. En este momento estaba todo ocupado. Ponemos las rodajas de brie encima. Y un poquito de miel. Y acabamos de decorar con las nueces picaditas encima. Podríamos darle un toque de horno o dejarlo así que está súper rico. Vamos con el último canapé con tan solo dos ingredientes. Por un lado estas tostaditas de pasas que están súper ricas y por otro lado voy a hacer un bloc de foie, un poquito tostadito. Ya veis que pierde mucha grasa, así que no hace falta ponerle aceite ni nada. Vamos a ir dorando todos los trozos y los ponemos encima de las tostadas. Esto en sí ya es un bocado de lujo, así que no hace falta acompañarlo con nada más. Yo le puse un poquito de aceite que había soltado y delicioso. Por otro lado os quería mostrar una tabla de quesos que hicimos con unas pocas de uvas de varios colores, nueces, membrillo, que cada comensal sirva el queso como más le guste y lo acompañe como quiera. Y por otro una tabla de embutidos con un poco de pico, regañas, el pan que más os guste. Y así es como quedaron estos canapés, súper ricos, variados, llamativos, de diferentes gustos y sabores. Así que ya veis, con una mesa así, a veces no hace falta ni el segundo plato. Así que si queréis hacer un picoteo para Año Nuevo o Reyes y estáis hartos de comer, apuntaros estos canapés porque están súper ricos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Dejadme un dedito arriba si es así, suscribiros para más contenido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.